Hola, ¿cómo están? Espero que bien muy bien. Hoy inauguró mi canal así que para dar a la bienvenida a Youtube hoy vamos a hablar de un tema que me parece bastante curioso. Vamos a hablar de Facundo García de Migrantes cantante argentino nacido en Buenos Aires en fin. Como todos sabemos él canta desde el 2014 y sube canciones a Youtube lo cual un día por arte de magia sube una canción titulada así, me tomo una cerveza que hoy en día tiene más de 100 millones de vistas pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno según fuentes confiables dice que Facundo García hizo pacto con el diablo en octubre del 2020 pidió tener éxito en su música el diablo le dio lo que quería y él le dio su alma, ahora porque su mejor amigo que son como hermanos se conocen desde los 5 años lo dejó pactar con el diablo si él cree en Dios, ¿por qué? eso nunca lo sabremos, en 2021 mitad de años se le vence el contrato con el diablo y Facundo dice pactar de nuevo antes de lanzar su nuevo tema noche de party bueno él pidió volver a tener el mismo éxito de cuando pactó la primera vez o sea Facundo de migrantes ya no tiene alma la tiene el diablo ¿qué pensas de esto? dime en los comentarios